Porque sabemos que aprendizaje y diversión van de la mano, les presentamos Con Sentido Creativo, un proyecto que busca transformar la educación a través del arte. El proyecto piloto cuenta con Genesis Foundation como sponsor y como institución orientadora, Fundación Estructural como plataforma educativa y Mura, Museo Rodante Audiovisual, como aliado en los temas de arte y lúdica. 300 niños, 20 agentes educativos y 200 familias son los beneficiarios de la etapa piloto distribuidos en dos centros de atención a la primera infancia, Fundación Estructural, cuyas agentes educativas son profesionales en educación escolar y preescolar y Camino a Belén, donde las agentes educativas son madres comunitarias. El objetivo de esta iniciativa es que cada niño se exprese a través de la experimentación creativa, logrando reforzar su autoestima, reconocer y valorar al otro, descubrir sus talentos, compartirlos y desarrollarse integralmente con el fin de aportar al desarrollo de su sociedad. Las luciérnagas son una familia de coleópteros polífagos caracterizados por la capacidad de emitir luz. En este caso, es una arquitectura móvil creada por Mura, con la misma capacidad de emitir su propia luz para el proyecto con sentido creativo. El proyecto propone la luciérnaga y el artista invitado al aula con el fin de alimentar creativamente los encuentros y contagiar el gusto por la expresión artística. La luciérnaga maneja diferentes contenidos temáticos, manteniendo su metodología de enseñanza basada en un mismo principio. Proporcionar por medio de la estética y la lúdica, una experiencia a los niños donde integren la emoción con el conocimiento y se expresen con otro lenguaje diferente al de las palabras. La luciérnaga lleva consigo equipos audiovisuales para visualizar contenidos y registrar aquellos producidos por los niños. La luciérnaga es el eje del proyecto. Las sesiones cuentan con la presencia directa o indirecta del artista y además en ocasiones los padres de familia son invitados. De esta manera, los agentes educativos, también llamados multiplicadores, llevan a cabo el proyecto inspirando nuevos momentos pedagógicos. La metodología del proyecto está basada en el pensamiento creativo y contiene un paso a paso que incluye estimulación de sentidos, exploración de nuevos contenidos, pausas activas, experimentación creativa y registro permanente de procesos para comparar los resultados obtenidos. Tras ocho meses de gestión del proyecto y cuatro de implementación en aulas, las transformaciones de las prácticas educativas se hacen evidentes. Los niños, las agentes, los padres de familia y las aulas como escenarios han dado vida a la luciérnaga y asimismo continuidad a un proceso educativo donde los adultos se permiten ver el mundo como niños y los niños quieren seguir jugando. Esto es Consentido Creativo. Te invitamos a que hagas parte de él.